¡Dicen! ¡Oye! ¿Cómo dicen? Hoy me buscan Después de tanto tiempo Vienes con el cuento Que conmigo quieres volver Que olvides la manera Que partiste un pasado Que ya volvería a suceder Que te dejaste moler por tus amigas Que fueron ellas las que te... ¡Dos! Eso solo me... Yo no tengo la culpa Si te paso la de compu Yo no sé lo que quieres tú Te domino la duda Quiero que entiendas ¿Qué me hace delirar? Saqué la cuenta Tuya no me interesa Mejor date la vuelta Por Dios déjame en paz Quiero que yo cuando pudo No podrá Lo que quiera cuando quiera Lastima ¡Hey! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya no sé por qué me vienes a buscar Todos conmigo ¡Ay, te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Todos con las manos arriba ¡Que, que, 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 que! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde están las mujeres? Yo quiero saber ¿O qué está la gente linda de Montería? ¿Qué, qué, qué, qué? Oye ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están...? Pero las mujeres solteras Ahora quiero saber ¿Dónde están los parranderos? ¡Dónde están los parranderos! ¡Dónde están los parranderos! ¿Qué, qué, qué, qué! Hoy me sigues, me persigues Me cansé de tu compiño y todo tu berriche Conmigo no vaya a volver, si tardes te arrepentiste Lo siento perdiste conmigo, no hay nada que hacer Hoy me causa dolor, escúchate Yo sabiendo comer esto, de pronto te de un pata a tú Sé yo el pobre pagano, el problema es que es tu actitud Yo no sé lo que quieres tú, es mejor separarnos Quiero que entiendas, que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra, que me haces delirar Saqué la cuenta, tú ya no me interesas Mejor darte la vuelta, por Dios déjame en paz Que no quiero cuando pudo, no jodas Lo que quieras cuando quieras, la tima Ya no sé por qué me vienes a buscar Todos conmigo Te lo dije, te lo dije Histeria, histeria, histeria Oh 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 Que ya no eres la hembra Que me hace delirar Saqué las cuentas Tú ya no me interesas Mejor darte la vuelta Por Dios déjame en paz Que no quiso cuando pudo No podrá Lo que quiera cuando quiera La última Yo no sé por qué me vienes a buscar No me busques que no me vas a encontrar ¡Duro! ¡Ay, te lo dije! ¡Te lo dije! ¿Qué le dijo? Que estás más buena que tú Más buena que tú Déjame decirte que sí Porque ya tiene la luz Que no viste tú Contigo lleve una cruz Que estás más buena que tú Más buena que tú Déjame decirte que sí Porque ya tiene la luz Que no viste tú Contigo ¡Y después le dijo! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao contigo! ¡Ute ya! ¡Todo, todo! ¡Ute ya! ¡Eso olvido! ¡Ay, yo por ti! Fui capaz de vaciar el mar Tanto instinto y tan especial Y tú eras otra cosa Y tú eras otra cosa ¡Se acabó! ¡Por Dios tiene que reaccionar! ¡Conmigo te portaste mal! ¡Tú eres muy mentirosa! Señorita ya su barco se le hundió La pobrecita no sabe qué pasó ¡Ay, mi mamá! Dice un niño que no quiso No podrá Le repito Ute no me vuelva a buscar ¿Cómo es? ¡Todo! ¡Ute ya! ¡Eso olvido!